Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito Y sean bienvenidos en esta ocasión a la última video guía de la semana de desafíos de la temporada 6 de Fortnite del capítulo 2 En esta ocasión de verdad muchas gracias a todas las personitas que me acompañaron completando los desafíos de la semana Espero que les haya podido ayudar con alguno de estos desafíos para poderlos completar y subir bastantes puntos de experiencia Así que bueno, en esta ocasión les voy a explicar como completar la última video guía para que puedan llegar al nivel máximo Para que puedan conseguir todos los estilos del pase de batalla Así que bueno, antes de que comencemos con este video que técnicamente ya lo hemos hecho No se les olvide suscribirse, dejar su like en este mismo video y compartirlo con todos sus amigos Y también recuerden utilizar mi código de creador JacoboGT en la tienda de Fortnite Antes de que continuemos con este video les quiero recordar que ahorita tenemos un sorteo activo en el canal En el cual estamos regalando bastantes pases de batalla de la siguiente nueva temporada de Fortnite Que en esta ocasión sería la temporada 7 Así que bueno, les recuerdo que pueden estar participando este evento o este sorteo Va a estar durando durante dos semanas y los requisitos son bastante sencillos Así que si tú te quieres ganar un pase de batalla, escucha muy bien lo que te voy a decir En esta ocasión lo único que tienes que hacer serían los requisitos que vas a tener ahorita en pantalla Que sería dejar tu like en este video, comentar la palabra participo junto con tu ID Y estar suscrito obviamente a mi canal de YouTube En el siguiente requisito tienes que estar haciendo lo mismo Pero en esta ocasión en el canal de mi amigo Leo tienes que estar suscrito con la campanita activada Tienes que dejar su like en su video y en todos los videos que vaya a estar subiendo Y también recuerden comentar la palabra participo junto con su ID en los comentarios Y en el último requisito también recuerden estar comentando lo mismo y haciendo lo mismo Pero en esta ocasión en el canal de mi amigo Zari tienen que estar suscritos con la campanita activada Dejar su like en todos sus videos y comentar la palabra participo junto con su ID de Fortnite La verdad es que los requisitos en esta ocasión son bastante sencillos Para que ustedes puedan participar por uno de estos pases de batalla Que la verdad es que vamos a estar ganando muchísimos Para que tú seas uno de estos ganadores para poder conseguir uno de estos pases de batalla Así que bueno vayan a participar, suscríbanse a los 3 canales Dejen su like en todos los videos, comenten participo Y recuerden que entre más comenten participo más oportunidades tienen de ganar en todos los videos Así que bueno mucha suerte y ahora si los dejo con el video Una vez ya dicho lo siguiente vamos a comenzar con este videito Que la verdad es que ya se me hizo un poco tarde de subírselos Pero bueno en esta ocasión tenemos unos desafíos unos cuantos fáciles y unos cuantos tediosos Así que bueno vamos a comenzar con el desafío legendario de la semana En el cual nos pediría gastar barras de oro En esta ocasión simplemente el desafío va de gastar barras de oro Un desafío también bastante sencillito en el cual en la primera fase nos estaría pidiendo Que gastaríamos un total de 1200 de barras de oro En la segunda fase un total de 2400 En la tercera fase un total de 3600 En la cuarta fase 4800 de barras Y en la última fase ya para poder completar este mismo desafío Tenemos que estar completando o gastando un total de 6000 barras de oro En esta ocasión pues ya saben que estas las podemos estar gastando con los diferentes NPCs del mapa Para poder mejorar, comprar y demás que podemos estar llevando aquí justamente en el mapa de Fortnite Así que bueno les recomiendo que las vayan gastando para que vayan subiendo bastantes puntos de experiencia Ya de aquí una vez dicho lo siguiente Ahora si comencemos con la guía de esta semana En esta ocasión comenzaríamos con el primer desafío En el cual nos pediría saquear un artefacto de feudo furtivo Y otro de castillo coral En esta ocasión la primera ubicación que iremos a visitar sería feudo furtivo La verdad es que te recomiendo aterrizar así como yo para que no te enredes En esta ocasión la ubicación que iremos a visitar en feudo sería este castillito Este como ruinas Que la verdad es que sería el más grande de este lugar Pero bueno una vez que ya estemos aquí Hay que caer justamente al lado de estas escaleras Y justo al lado de estas escaleras estaríamos encontrando el primer artefacto De todas maneras en el gameplay lo estarán viendo Para el segundo artefacto nos tendremos que ir a castillo coral En esta ocasión igualmente al edificio más grande Justamente en la ubicación del medio de castillo coral Aquí vendríamos así como yo lo estoy haciendo en pantalla Y bueno aquí en el agüita estaríamos encontrando el último de estos artefactos Que nos estaría pidiendo La verdad es que la ubicación es bastante sencilla de poderla completar Y así terminaríamos con este primer desafío independiente Aquí ya pasaríamos con la primera guía de desafíos de los que tendrían fases La fase número uno de este primer desafío sería Cazar depredadores Tenemos que estar cazando tres depredadores Que en esta ocasión los depredadores serían lobos o dinosaurios En esta ocasión bueno si te encuentras también en feudo furtivo buscando el artefacto Aquí la verdad es que se encuentran bastantes dinosaurios Y simplemente intenta eliminar a tres Y ya cuando los completes ya tendrías la primera fase completada De aquí pasaríamos con la siguiente fase la cual nos pediría domar jabalíes En esta ocasión te recomiendo que para este desafío caigas en esta ubicación de la granquita Y bueno cuando te encuentres en esta ubicación te recomiendo que elimines a los pollos Una vez que hayas eliminado a los pollos recoge los huesitos y lo que vendría siendo la carne Y créate una de estas capas de domador Así que ya podrás así poder domar a los jabalíes Y de ahí te irías rápidamente a cultivos colosales Que bueno en esta ocasión fue lo que a mí me sirvió Y bueno aquí encontrarás bastantes jabalíes que puedes estar domando Una vez que ya tengas la capita esta del domador Para pues obviamente el poderlos domar Así que te recomiendo hacerlo justamente así como yo lo hice Para que no te estés tardando También por si acaso no te llega a alcanzar con estos jabalíes Recuerda que también en Alameda Afligida se encontrarían estos animales Para que también puedas estarlos domando justamente Y puedas terminar de completar este desafío Que la verdad es que es un poco tedioso pero bastante sencillo De aquí pasaríamos con la última fase de este desafío En el cual nos pediría usar un pollo de ala delta en cultivos colosales Como les digo ya de aquí es un desafío bastante sencillito Igualmente caeríamos en la granja Agarraríamos el pollo y nos iríamos hasta cultivos colosales Así como lo estás viendo yo Y justamente tenemos que estar utilizando al pollo como ala delta Que la verdad es que el desafío es bastante sencillito Simplemente venimos hasta la mitad de cultivos colosales Para que bueno este desafío nos esté completando Y ya así terminarías con esta primera fase De aquí pasaríamos con los siguientes desafíos O siguientes fases de desafíos La cual nos pediría en la primera visitar el punto cero La verdad es que este es un desafío bastante sencillito Simplemente en una partida común y corriente En la cual vayas a seguir completando los demás desafíos Vienes aquí a la aguja Y visitas el primero o lo que vendría siendo el punto cero Y ya completarías esta primera fase De aquí pasaríamos con la siguiente fase La cual nos pediría fabricar pistolas En total tenemos que estar fabricando tres pistolas Como sabemos podemos estarlas fabricando Con lo que vendrían siendo huesos Y también con lo que vendrían siendo los diferentes engranajes Que bueno estos se consiguen mediante el metal de los carros y demás Pero bueno en esta ocasión yo voy a ir a eliminar algunos animales Y una vez que ya los tengas eliminados Con la pistolita ya nada más tendrías que estar mejorándola Y ya una vez que la mejores ya así simplemente estarías fabricando una arma Y esto lo tienes que hacer dos veces igual correspondientemente Ya de aquí pasaríamos con el último desafío En el cual nos pediría eliminar a una guardiana de la aguja Si simplemente tenemos que estar eliminando a una guardiana En esta ocasión te recomiendo la que esté aquí arribita de la granja Casi nadie cae en esta ubicación Y es bastante sencilla el poderla estar eliminando en esta ubicación Simplemente caes con tus armas y le empiezas a disparar Y ya así el desafío lo tendrías completado Al igual que toda la semana de esta de desafíos Como te digo la verdad es que esta semana era un poquito sencilla Y un poquito tediosa también en algunas ocasiones Pero la verdad es que es bastante sencillito Así que bueno espero que este video te haya sido de utilidad Te recuerdo que en la siguiente temporada También vamos a estar completando los desafíos aquí en el canal Para que bueno recuerdes suscribirte y dejar tu like Por si es una vez o la primera vez que ves uno de mis videos Y bueno nos vemos en la próxima una vez más Muchas gracias Adiós chicos